Hola gente, ¿cómo están? Estamos acá en la ciudad universitaria de acá de San Javier, en la provincia de Tucumán. Lamentablemente no hemos podido encontrar a alguien que nos explique un poco de qué es esta estructura, que está abandonada. Fue obviamente un proyecto ambicioso de acá. Este lugar se llama la ciudad universitaria, pero quedó abandonado por razones que desconocemos. Así que, como no encontramos a alguien que nos explique esto, ya vamos a buscar información en internet, porque obviamente la información está al alcance de todo, así que bueno, ahí les voy a estar contando de qué se trata un poco este lugar, que es la ciudad universitaria de acá de San Javier. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!